Un nuevo caso de inseguridad, un asalto con toma de rehén en la ciudad de Villa Elisa. Hay algunas imágenes del momento, tengo entendido, en que ya salían de la vivienda estos delincuentes. El hecho se registraba esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Pero la compañera Fátima Garay tiene toda la información al respecto. Fátima, adelante. Buenos días. ¿Cómo se llama el barrio? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Penchi. Estamos aquí en la ciudad de Villa Elisa, donde cerca de las 9 de la mañana, tres hombres armados llegaron por este sitio que vemos aquí. A continuación, ellos ingresaron a un patio baldío y por el lado posterior de una vivienda, entraron, tomaron de rehénes por cerca de 10 minutos aproximadamente. A los ocupantes de esta vivienda les gritó que era un asalto. Algunos les encerró en el baño, a otros en otra de las dependencias de la vivienda. Y allí estuvieron entre 10 a 15 minutos más o menos buscando dinero. Directamente le solicitó dinero en efectivo al propietario de esta vivienda. Este es el barrio Gloria María de Villa Elisa. El hombre quien reside aquí tiene 56 años y en ese momento estaba en compañía de sus familiares. Y de repente llegó este automóvil que, según los testimonios, sería un automóvil de la marca Toyota Funcargo, color oscuro. Decía, no sabes si es negro o verde oscuro. Tenía una chapa, pero que no correspondía a este vehículo. Ellos estaban armados, los tres estaban armados. Y luego de cometer, se dice que se llevaron dinero. Es decir, la víctima dice que se llevaron dinero. No queda claro cuánto sería el monto. Por un lado, ellos dicen que sería un monto ínfimo, pero no quedó muy claro hasta el momento, ya que las víctimas realmente están bastante temerosas. Inclusive, en un primer momento no querían que los efectivos policiales de la zona ingresen a la vivienda. Ya luego de que llegaran personal de criminalística, allí recién ellos pudieron ingresar para poder levantar algún tipo de evidencia. Pero en algunas imágenes, una de circuito cerrado y otra que se grabó por una persona, se puede ver que realmente se trata de un vehículo Toyota de la marca Funcargo y que se ve en una parte de la filmación de qué manera salen presurosos también del lugar y luego desaparecen. Ahora no sabemos qué intenciones o qué información tenían estos delincuentes para directamente tener como blanco a esta determinada vivienda, ingresar. Sabían perfectamente por dónde ingresar, por ejemplo, ya que pudieron haber hecho un trabajo de inteligencia antes de perpetrar el hecho. No se sabe todavía la identidad de estas personas, pero por todo el barrio existen cámaras de seguridad, teniendo en cuenta de que existe una comisión vecinal, es decir, vecinos organizados aquí en la zona que estarían proporcionando datos. Y después se determinará si es que se puede dar con la identidad de estas tres personas. La policía está recorriendo para poder juntar la mayor cantidad de filmaciones y también conversando de paso con los propietarios de esta vivienda. Nosotros conversamos al respecto con uno de los oficiales intervinientes. Él no pudo ingresar a la vivienda, pero sí vino a levantar algunos datos, ¿verdad? Ya después el Departamento de Criminalística podrá determinar si es que hay alguna huella dactilar o algún elemento que pueda dar con la identidad de estos tres sujetos armados que ingresaron a una vivienda en Villa Elisa. El oficial inspector Reinaldo Ramírez conversó con nosotros y nos dio algunos detalles preliminares de este caso. Lo escuchamos. Referente a lo que informó la víctima, de que un vehículo de color oscuro vino hasta frente a su domicilio, donde supuestamente estaban integrados por tres personas. ¿Esta persona qué tipo de armas tenían? Según manifestación de la víctima, dice que presumiblemente se trataría de armas largas. ¿Fueron violentos o no fueron violentos? No, no, no. En ningún momento manifestó que fueron violentos, sino que tampoco podrían especificar el calibre del arma. Ahora, ¿le encerró en algún lugar a ellos ya que se dice asalto con Tomás de Reden? No, de hecho, según la víctima, supuestamente le solicitó a que se queden en un lugar y que no se movieran de donde estaban sentados. ¿No saben cuántos minutos aproximadamente duró esto? Y según manifestación de la víctima, sería entre 10 a 15 minutos. ¿Se llevaron algo ellos? Y según manifestación de la víctima, se ha apoderado de una ínfima cantidad de dinero que tenía en su bolsillo. Ahora, ¿ellos llegaron a reconocer a las personas? ¿Estaban a cara cubierta, descubierta? No, no, no. Según su manifestación, que no reconocen y tampoco conocen la característica de estas personas. Bueno, realmente es muy extraño, Fátima, ¿no? Que lleguen hasta este domicilio fuertemente armados y que se lleven finalmente una ínfima suma de dinero que tenía en el bolsillo el dueño de la vivienda. Esto es lo que refería este oficial Reinaldo Ramírez, ¿no? Sí, así mismo, Menchi. No se sabe si después de verificar toda la dependencia, ¿verdad?, pudieron haberse llevado otra cosa o qué tipo de información manejaban también los delincuentes, ¿verdad? Porque aparentemente se ve un barrio tranquilo aquí en el barrio, Gloria María sería, de la ciudad de Villa Elisa. Pero evidentemente llamó la atención porque varios de los vecinos, ¿verdad?, o personas que estaban pasando por este lugar vieron que estas personas estaban armadas y que de forma rápida bajaron del vehículo y también huyeron del lugar. Se logró llamar también a 911. Fue así que llegó la policía, pero los delincuentes ya no estaban en este sitio, ya se habían fugado del lugar. Pero ahí podemos observar de qué manera están recorriendo para recabar información, conversar con algunos vecinos, también algunas cámaras de seguridad de las viviendas, del barrio, porque en las columnas vemos que sí, en varias partes hay cámaras de seguridad de la comisión vecinal de la zona Menchi. ¿Las víctimas no hicieron declaraciones, Fátima? ¿No quisieron hablar? No, no, ellos están bastante temerosos, como decía, hasta de la policía, en un primer momento no quisieron que ingresen. Vemos que hay personas de la tercera edad también, Menchi, entre las víctimas y no quieren que se proporcione su identidad por motivos de seguridad. Claro, y se comprende también después del momento traumático que vivieron. Bueno, gracias, Fátima. Cualquier novedad al respecto, por supuesto, estamos atentos para volver contigo. Hasta luego.